Bueno, llegó el momento, le damos la bienvenida, señoras y señores, al campeón mundial regular de la AMB, de la Asociación Mundial de Monteros, Jordani Lugas, que ha sido un hombre extremadamente ocupado en estos días en redes sociales y finalmente lo pescamos. Jordani, ¿cómo estás? Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. No, gracias a Dios bien, pero Eduardo, para comenzar, nosotros no es regular el supercampeón de la AMB. No todavía, bueno, cuando uno dice regular es que eres el de verdad, ni interino, ni franquicia, sino el regular, el que de verdad tiene el título, el que se lo ganó, pero bueno, supercampeón. Jordani, ¿cómo recibiste esta noticia? Fueron los días anteriores, la semana pasada, ¿cómo la recibiste? El viernes, muy feliz, muy contento, más que me le van, es un reconocimiento, y yo como yo hablaba, es algo trascendental, que ahora no lo voy a ver, se lo voy a ver en el futuro, la AMB está quitando al peleador activo más famoso del mundo, para elevar más a mí, y un reconocimiento a lo que yo he hecho, a todo el respeto que me he ganado en el deporte. ¿Quién te dio la noticia? Tú hablaste de tu manejador, de tus promotores, pero ¿quién te dio la noticia? ¿Quién te llamó y te dijo, Jordani, esto es lo que hay? No, el agente mío, uno de los mejores agentes de todo el deporte, Luis de Cuba Junior. Luisito de Cuba. Él es uno de los mejores agentes de todo el deporte, y fue sí, fue el que me llamó a decirme. Ahora, cuando recibiste eso, y tú miraste hacia atrás, Jordani, y tú dijiste, wow, quitaron a Pacquiao, es decir, está el receso, fue lo que dijeron, está el receso Pacquiao, yo soy ahora el supercampeón, ¿pensaste en todo lo que has hecho para llegar a este momento, Jordani? Bueno, 200%, ha sido un camino largo, camino difícil, pero hermoso también, muy hermoso, pero difícil. Entonces, como te digo, esto no pasa todo el tiempo, esto no pasa nunca, ninguna organización va a quitarle a un peleador de estrella, como Pacquiao. De hecho, eso no pasa, y que lo quiten para ponerme a mí, es una división tan competitiva, una división tan talentosa, tan fuerte, Pacquiao con la historia que tiene, es uno de los mejores boxeadores de la historia. Actualmente, actualmente acaba de ganar, la última pelea le ganó a un joven, a un joven ambiente súper bueno como Turma, o sea, un peleador, no está quitando a un viejo que la última victoria buena fue hace cinco años, están quitando a un peleador, clase de la que la última victoria fue hace dos años solamente, y que no pasa mucho, eso es mucho respeto que yo he ganado para hacer una decisión así, una organización. Has estado, perdón, poniendo en redes sociales, Jordani, que has estado entrenando, lo has puesto, ¿estás entrenando en este momento, has estado entrenando? O si, estoy entrenando en este momento, pero yo no voy a pelear por ahora, o había falta para pelear, pero siempre en el gimnasio ahí, tratando de la práctica, yo siempre digo, la práctica es muy importante para un peleador, yo he estado con casi mi mejor amigo, hablando con ellos, y me he levantado y le he dicho, no, voy a entrenar, y he entrenado 40 minutos y yo he regresado, y yo le he dicho, esto no me va a hacer un campeón, ni va a hacer la diferencia, esto es la práctica, es la que hace la diferencia, la práctica, la práctica cada día hace la diferencia. Ahora, habló Spence, y está contigo en PBC, dijo algo así, puso como en redes sociales, ahora hay algo que tiene sentido, tienes algo que me interesa, y la gente quiere saber la unificación, Jordani, que tiene mucho sentido, te voy a explicar por qué rapidito, hablaba con Ebro el otro día, esta semana, en el programa de nosotros, y yo decía, fuera de Crafo, que también es una pelea grande, evidentemente, la pelea que más sentido tiene para Errol Spence es la tuya, unificar títulos, PBC, joven guerrero cubano, tiene muchos factores, pero, ¿tú ves que Spence puede ser tu próximo rival de manera realista? Sí, puede ser, incluso sin campeón regular, o si mi campeonato no se unificaba, yo creo que todavía seguía siendo la mejor pelea para él, yo soy un supercampeón ahora, ahora todo tiene más sentido todavía, posiblemente el único nombre que he mencionado yo en 10 años de café, Spence, la única vez fue en el 2018, después de una victoria mía, y el único peleador que he llamado a pelear, nunca he decidido de llamar peleador a pelear, ni nada de esas cosas, no quiero adelantarme, ni quiero lucir ganador, ni quiero como, sí, fácil, se va a hacer, ¿no? Pero es una pelea que tiene mucho sentido para todo el mundo. ¿Y por qué en ese 2018, ahorita hace tres años, lo llamaste? ¿Por qué? Y después de la pelea con Bryce Robinson, en febrero 18, 2018, esa es una posición del número uno de la FIFA, y he peleado en junio en Dallas, y yo esa noche me dijeron ganas y vamos a pelear contra Spence, y yo terminé pensando que yo iba a ir a junio a pelear a bala, pero él peleó con Ocampo, un mexicano de 21 años que nunca había peleado aquí en Estados Unidos, y entonces quedó eso ahí, después, cuando terminó la pelea en Dallas, dijo que prefería a Jessy Vargas, o sea, me menospreció un poco, después con la pelea con Porter nos vimos en New York, le me dijo, gana el campeonato, gana el aporte, como que gane el doble y si vamos a pelear, y no gané, entonces Porter fue a pelear con él la próxima pelea, o sea, he montado una pelea como que casi o muy cerca de mí, una cosa y la otra, ¿todavía te duele esa pelea con Porter, que probablemente debiste ganarla, sobre todo, independientemente de la controversia, porque en el 12 lo tumbaste, y si te dan esa caída, en dos de las tarjetas ganabas ese asalto por dos puntos y hubiera ganado la pelea, ¿todavía te duele esa pelea, Jordanis? No sé si me, no sé, a lo mejor no, porque las cosas dan vueltas, ¿me entiendes? La vida ha dado vueltas y me ha premiado a mí, la verdad, después de esa pelea con Porter, como que la compañía me me dijo, nosotros vamos a ser campeón, pero te vamos a dar el doble, te vamos a dar lo que estaba en el contrato, gané el doble de lo que gané con Porter, o sea, después caminando, yo quería ser campeón, nunca había sido campeón, muchos peleadores son campeones rápidos, pero ya fui campeón ya, o sea, esa pelea quedó a toda, completa, quedó a toda completa, y vamos mirando para adelante. Estás encendido en redes sociales, en inglés y en español, ¿cómo lo estás haciendo? Porque yo te veo en Twitter, en Instagram, pero le estás dando en inglés y en español, y le vas a decirte que es, ey, Jordanis, es perorata, le estás tirando duro y continúas los tuits ahí, bueno, explicando por qué, ¿qué te ha dado por darle tan duro en redes sociales? No, no, siempre, siempre yo escribo bastante y eso, pero en Instagram es más gente americana, en Twitter completo americano, donde hay español aquí en Facebook solo, pero en Instagram muchas, la mayoría de personas mías son en inglés y en Twitter también, y yo escribo mucho, y como que explicándole a la gente, mucha gente, que parqueado, esto ha levantado mucho, esto pasa todo el tiempo en la WBA, ellos elevan a campeón, a supercampeón todo el tiempo, lo que pasa es que están haciendo la WBA, quitando una leyenda del deporte, como te digo, sin duda, es peleador activo más famoso del mundo, eso es, yo sin duda, no sé, él y, pienso que el único que le puede hacer una competencia es cerca de Canelo, y lo están haciendo con él y esto ha sido más grande, que ya está mejor para mí, porque ha sido más grande y los peleadores, la popularidad aumenta, eso no es malo. Yo me he dado cuenta incluso que lo que pones en Twitter, reporteros en inglés te responden, el otro día, si no era Mike Copio y era Dan Canobi, uno de ellos te estaba respondiendo, es decir, que lo pones en inglés y te tienen en cuenta, eso es un paso de avance, eso no pasa, fíjate, con los boxeadores latinos, es decir, ¿te has dado cuenta que los reporteros en inglés te toman en cuenta de orden y que están ahí contigo? Sí, no, Clave, y en la página más grande, el boxeo, boxing, también, a veces, sí, y yo estoy orgulloso, orgulloso de todo el apoyo, de toda la gente que me sigue, todo el apoyo que tengo en las redes sociales, en Twitter, sobre todo, pues eso siempre va activo, siempre todo activo, y esto aplicándolo a mucha gente, que esto tiene mucho sentido, para que a una leyenda, no pelea hace dos años, quería pelear con McGregor, una pelea sin sentido, perdió, se cayó la pelea, va a pelear con Fran García, un peleador de 35, que no ha hecho nada todavía, en la misma 35 todavía le falta, claro, ahora tiene la victoria, la mejor victoria de Conta Canby, o sea, para que a uno quede, quede hacer peleas y visiones, quede hacer, no tanto de deporte metido, yo soy un peleador, que la próxima pelea, va a pelear con el peleador más fuerte que exista, va a unificar un campeonato, va a pelear con un contendiente de primeras, es así. Tienes claro en este momento, Jordanis, y gracias como siempre, por tomarte tu tiempo, para que te vea todo el mundo, tú tienes claro en este momento, que tú, fíjate, no era hasta este título, probablemente, pero ahora tú tienes claro que eres el mejor boxeador cubano, porque eres el supercampeón, el campeón regular, el que en mejor posición está por encima de los veteranos, y por encima de los jóvenes que todavía no han ascendido, como tu compañero, Robeisi, y Morel incluso que es campeón, pero estás por encima de Lara y de Rigondeau, veterano, porque tú eres el supercampeón, el campeón regular de una organización, ¿tienes claro eso? ¿Te has puesto a pensar en eso? Estoy agradecido, eso lo tiene que decir la gente, lo tiene que decir la gente, yo he trabajado fuerte en todos los sentidos, he trabajado fuerte adentro del gimnasio, he trabajado fuerte arriba en las peleas, he trabajado fuerte abajo, con mi vida privada, con mi vida de peleador, y estoy recogiendo los beneficios, estoy agradecido y contento y orgulloso, de todas las cosas que estoy logrando. A la misma vez, si vas contra Spence, que esa es la que tiene más sentido, y vamos a estar muy pendientes, tú tienes claro que para ganarle Spence, tienes que hacer la mejor pelea de tu vida, tienes que hacer, por ejemplo, una mejor pelea que incluso con Porter, que tiene que ser sin duda alguna, la mejor pelea que la mexicana, que ganaste el título, pero sobre todo con Porter, que debiste ganar, pero tú tienes claro que contra Spence, tiene que ser tu noche a uno, así sin discusión. No, 200%, para sacar una victoria con Spence, tengo que hacer lo mejor que he hecho hasta ahora, un peleador de clase A, un peleador de lo mejor del deporte, de lo mejor de peleador de clase A, exquisito, tengo que tener la mejor noche de mi café, estoy acostumbrado a siempre, a dar un poco más, y hasta hoy, cada vez que estoy a prueba, lo hago bien, o sea que estoy acostumbrado a trabajar bajo presión, yo regresé dos años y medio de bolseo, y fui a pelear con un 26, como ya me llaman, yo tenía 15 y 3, si perdí esa noche, me iba para mi casa, como que 15 y 4, como que nada, no iba a pasar nada con mi café, gané esa noche, después volví a ganar, o sea, cada vez que contraporte no haya favorito, porque hay favorito por mucho, y lo hice bien, yo soy un guerreo que le gustan los, le gustan los retos, y soy un guerreo que siempre va a competir, siempre. A la misma vez, tú eres un guerrero, y que has llegado tan lejos, y fíjate, no es que te esté alabando por alabar, porque si haces algo mal, y me parece que no lo hiciste bien en la pelea, te lo digo siempre con el mayor de los respetos, y lo primero que puse el otro día en Facebook fue, ojalá se le dé la pelea a Ugaz, es decir, la pelea con Spence, que no venga ninguna, y empezaron a hablar, no, que uno, no, directo, Spence es el tipo, pero tú entiendes que tú, no llegaste, digamos, con esas fanfarrias, como Rigondó, como Gamboa, como Lara, que estuviste fuera del boxeo, que perdiste algunas peleas, y tú estás ahí ahora de número uno, en una organización, y tú entiendes de verdad lo que tú has logrado, tú tienes claro en tu cabeza, porque cuando nosotros lo analizamos, me siento con Ebro, con Beto, nosotros lo ponemos en la balanza, pero tú tienes eso claro, y ordenes. Sí, estoy orgulloso, no sé, como yo le decía a Márfiancé hoy, en un futuro yo voy a ver esto, a lo mejor la agua no lo estoy viendo bien, y la gente, mucha gente no está viendo bien, pero cuando yo le dije a la gente, yo, la AMB quitó al peleador más famoso activo del mundo, para ponerme a mí, esto, fui a, tuve una pelea de este campeonato, yo creo que ningún peleador cubano, en la historia estaba en una pelea de este campeonato, va, y yo estoy, y he logrado mucho, gané peso Wettel, primero en 50 años, 50 años, campeón de peso Wettel, y a lo mejor con el favor de Dios, en mi próxima pelea, entrando, estoy haciendo historia, he logrado mucho, todavía me queda, me queda, y pienso que me queda, me queda mucho todavía, tengo que trabajar fuerte, una división muy, muy, muy fuerte, competitiva, pero pienso todavía, me queda mucho, y posiblemente lo mejor es con el favor de Dios, está por venir. Llamaste a Charman, a Rolby Charman, lo llamaste y le dijiste, oye mi hermano, aquí está el campeón, has hablado con él o no? Sí, coño, claro, ese mismo día, al rato, no había salido la noticia, y yo se lo estaba diciendo, y mucha gente feliz, y mucha gente sabe, lo que yo he trabajado, todo lo que han pasado, las cosas como han pasado, verdad, llegar a la cima del deporte, como estoy llegando, no ha sido, es grandioso para mucha gente. Yo ya hablé, hace como dos semanas, con Ismael Sala, una charla espectacular, tú sabes cómo habla Ismael, eso fue una hora y diez minutos ahí, que me tuve que ir, porque tenía que ir a hacer otra cosa, si no me quedo otra hora con él, hablando y hablando y aprendiendo, él me habló de ti como si fueras un hijo, fíjate, cuando me habló de ti, me habló como si tú fueras un hijo, y me dijo, Ugar me llama a mí todos los días, Ugar no importa donde esté, me llama a mí todos los días, llamaste rápido a tu entrenador, a Sala, y le dijiste, ¿qué es lo que hay? 200% de todo, porque esto, me lea un supercampeón, pero esto no se queda ahí, esto es que viene una pelea super grandísima para nosotros, y esto fue un gran día, es viernes, un gran día, fue como cuando yo gané el campeonato el día seis, esto fue posiblemente más grande, y esto ha sido grande, sí, esto ha sido grande, y la gente que sabe, como esto lleva mucho, esto lleva mucho, 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 es algo increíble, vaya. Y ya para ir terminando, este es el momento tuyo de celebración, y yo pienso que por eso, el ambiente de la entrevista, tiene que ser de celebración, porque lo lograste, estás, pero la celebración no puede ser mucha, porque en cuanto te anuncien la pelea, y cruzamos los dedos, porque sea contra Spence, porque sería unificar, ¿qué? Tres títulos, contra el mejor welter, si no es Crafo, tú contra él, tú sabes que en cuanto te anuncien esa pelea, cruzamos los dedos para que sea esa, se acabó la celebración, y hay que meterse en el gimnasio, de verdad trabajar, porque este tipo es duro, esto no es amorcito. Claro, no, Eli Crafo, pues tú puedes decir que Crafo es mejor, que Spence es mejor, pero lo que sí he hecho, que los dos posiblemente son, están entre los mejores, diez peleadores de deporte, ellos dos, ¿entiendes? O sea, tú puedes, cualquier duda es mejor, pero, o sea, una pelea súper dura, yo lo sé, y estoy feliz, abrazando el reto, abrazando el desafío, estoy súper feliz, súper cómodo en esta situación, de una pelea grande, este campeonato, estoy súper cómodo, súper cómodo, es lo que he hecho toda mi vida, peleando, con la, peleando con, con la adversidad. Y hablando de adversidad, lo que pusiste el otro día, te voy a dejar ir para que disfrutes de, de la noche, allá, ya, hace algunos días pusiste, hace algunas semanas, un documental, de hacía muchísimos años, estabas en Cuba, tú todavía, 17 años, de boxeo, fíjate que yo te sigo mucho, y lo vi, primero estaba flaco, porque era periodo especial, aquello no era jamón, flaco, pero flaco, es decir, y tú decías, yo quiero, eh, ser campeón mundial, para ayudar a mi mamá, para, para mejorar la vida, eso ya lo hiciste, Jordan, si digo que quiero ganar un millón de dólares, para comparirte a mi mamá, mejorar mi vida, si, gracias a Dios, lo he hecho, he hecho, no solo mi familia completa, mucha gente, mi familia toda está orgullosa de mí, todas las cosas, yo trabajo, cada día dudo por ellos, y, y ahora, eh, se te da o no se te da, tú crees que es con Spence la cosa, porque esa es la pregunta que se hace, el mundo del boxeo, cada vez que nos metemos, esa, no puede ser otra, Jordan, y no, no se me puede, bueno, que sea una de dinero, porque esto es negocio, eso está claro, pero es con Spence la cosa o no? No, como te digo, no quiero lucir, quiero lucir como que confiado, como que, sí, mucha oportunidad, solamente son, puede ser Turma, puede ser Spence, puede ser, pero la pelea, casi seguro va a ser Spence, con el favor de Dios, esa es la pelea que, 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 que todo el mundo quiere, somos un estilo bueno, todo el mundo dice, que tenemos un estilo, que pueden, eh, darse bien, darse bien, y, es una pelea grande, para nosotros, para el boxeo cubano, muy bien, tú eres más alto que él, Jordan, y no, tienes más alcance, o no? estamos ahí mismo, estamos ahí mismo, yo pienso, él es, posiblemente, utiliza más esto que yo, pero estamos ahí mismo, sí, estamos ahí mismo, y, pero los dos somos peleadores, que peleamos, como que, nos gusta pelear y eso, o sea, y todo el brazo tuyo, tiene que ser más largo, me parece, porque tú eres de brazos largos, todo el mundo está emocionado, con la pelea, y eso es bueno, porque, no es una pelea, no es un desajuste, muchas veces, dicen, no, es un desajuste, todo el mundo, si todo el mundo está emocionado, porque parece que va a ser, una buena pelea, y que lo tengamos claro, ya para finalizar, porque no te puedo dejar nunca, de preguntar esto, y no nos vamos a quedar callados, ni tú, ni yo, seguimos hablando siempre, por Cuba, aunque no nos lo pregunten, hasta que no tengamos, un país normal, y una democracia, eso no va a cambiar nunca, sea, no seas campeón, vayas contra quien vaya, eso siempre está fijo, eso siempre tiene que ser, para mí, y muchos cubanos, yo estoy orgulloso, que muchos cubanos me ven, y me dicen, tú eres buen boceador, muchas veces ni veo boceo, pero me conoce, y me dice, gracias por hablar por nosotros, gracias por hablar por nuestra gente, y yo sea campeón o no sea campeón, lo primero para mí es eso, hablar, de pedir un mejor país, para nuestra gente, hace como dos días, un muchacho, en Facebook, Michelle Zafria se llama, que coincidió conmigo, campeón mundial juvenil, una calidad increíble, coincidió conmigo, y ya, y no pudo, se tuvo que quedar en Cuba, no pudo hacer nada, aquí, aquí, Krafo no fue la primera figura, y perdió con daño, o algo así, y mira quién es hoy, y así, él allá en Cuba, se quedó, y le dije, eso se lo debemos, al sistema que tenemos nosotros, por eso nunca, por eso siempre tenemos que condenar a ese sistema, por cosas como esa, y como muchas más, por el abuso, millones de cosas, pero, mucha gente sin oportunidades, por culpa de ese sistema, ahí está, bueno, ahora ya, el compromiso, cuando anuncien la pelea, con, con, con Spence, aquí te vamos a invitar, para tenerte con nosotros, tenerte con Ebro, por supuesto, y para tenerte en Cibercuba, como siempre hacemos, está bien, está bien, cuando, con el favor de Dios, va a ser otro día grande, también, con el favor de Dios, esto va a ser un día grande para mí, para el boceo cubano, va a ser algo grande, y yo lo, vamos a ver, no estoy desesperado, ni nada, ni, y como a ti, no lucir humilde, y como va a llegar la cosa buena, van a llegar, y, sí, seguro que vamos a conversar de nuevo. Oye, y suave con el baile, y con la fiesta, porque cuando te toques, eso es serio, ese tipo es duro. Yo sé que el feto, el feto es grande, una pelea dura, una pelea, que es legal, al 500%, y para representar a la gente mía, tengo, tengo que, que entrenarme bien, y llegar ahí listo. Este es tu momento de celebración, felicidades, hoy toca nada más celebrarte en serio. Oye, no es nada más que celebrar, que me ha hecho irme para la calle a celebrar. Ten cuidado, oye, muchas gracias, como siempre, mucha suerte, y nos vemos ya, antes de tu próxima pelea, cruzando los dedos, que sea con Spencer. Cuando anuncien, cuando anuncien mi próxima pelea, estamos hablando de nuevo. Gracias, un abrazo, y hasta buenas noches, saludos a todos.